Hemos querido, hemos tenido intención de hacer contacto con la señora porque hay un dato no especificado. Parece que ella se ha desconectado del teléfono. Quisiera saber de dónde es la familia, si es de Veragua o es de Gaspar Hernández o algún sector de Gaspar Hernández. Director, soporte, por favor, que la gente sepa. Ese es el detalle, imagen, soporte, correcto. Esa es la situación y debe quitarle también, cuando va a soporte quita el logo. Es importante que podamos identificar y también hacerle un llamado a las autoridades, al sector al que pertenezca esta familia, que traten de ayudar. Realmente aquí hay una situación en nuestro país bastante complicada con esto. Reitero, este es un caso del hospital de Moca. Esperamos que las autoridades entiendan que la gente se desespera. Sé que tienen muchos pacientes y muchos problemas, pero desde el domingo aquí no es posible. Vamos a ver si esta llamada tiene que ver con esto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién nos habla? Mira, es para informarte que el joven del caso que tú estás presentando, este Gaspar Hernández, de la carretera en Jogo, después de la antena. De la carretera en Jogo, después de la antena. De la carretera en Jogo, después de la antena. Y es un muchacho de muy poco bajo en recurso. Qué pena. Vamos a esperar que las autoridades de Gaspar Hernández vayan en su ayuda. Atención, Abelito Suriel, Yolanda Rodríguez, Yanni Ortega, además de ahí de Gaspar Hernández, la dirección del PRM. Llamen al director de ese hospital que revise en ese caso. No sé. Por favor. Muchísimas gracias por su aporte. Muchísimas gracias. Está bien, Fabio. El joven, la información que da su esposa es que él iba a laborar. Y ya ella nos dice que vive en el Jogo, después de la antena. Y estamos formulándole un llamado a las autoridades de Gaspar Hernández que ayuden a esa familia. Ese es un joven con toda su vida productiva por delante. Que debe necesariamente estar siendo asistido por todos nosotros. Por eso este caso lo estamos sacando al aire. que lo vean en Gaspar Hernández, que lo vean en Moca, como lo están viendo en este momento. Bien, nos están preguntando aquí que si el operativo médico que están anunciando en el Polideportivo de Puerto Plata 28 y 29 es gratis. La información que tengo es que sí, es un operativo del gobierno de manera gratuita para que la población vaya allí a hacerse su chequeo de salud. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, me parece, ¿verdad? Que ayer la gobernación dio una rueda de presa, pero lamentablemente a quien enviamos allí nos envió cuatro videos de 32 segundos. Metí 700 pesos de amonetación, menos para cuando vaya a cobrar. Que lamentablemente los reporteros en todas partes, casi todos los que quieren andar detrás del político para que le den mil pesos. Qué coño, qué vaineta, Dios mío. Qué barbaridad. Director, vamos a continuar con Gaspar Hernández. Atención, atención al director del Distrito Educativo de Gaspar Hernández. Atención a la Dirección Provincial de Educación de Gaspar Hernández. Atención al Ministro de Educación. Este señor se presentó a mi despacho y de Chepa me encontró a las 12 y 40 minutos. Cuando por casualidad estaba en la oficina ya a salir a la hora de almuerzo. Me dicen, aquí hay un señor que lo anda buscando. Y yo le respondo, a esta hora no podemos recibir personas, la gente lo sabe. Me dicen, señor, este hombre viene de Jobarriba, Gaspar Hernández, y es un señor de avanzada edad. Usted ha dicho que este tipo de casos no tienen hora para usted y por eso se lo estamos informando. Y yo le digo, no puede hágamelo pasar. Este señor, de 73 años de edad, Antonio Ceballos. Nosotros grabamos una especie de conversatorio con él. Él vino donde mí a pedir ayuda profesional y yo le dije, yo creo que usted no necesita un abogado. Usted lo que necesita es comunicación. Hice un conversatorio con él para colocarlo públicamente aquí con el interés de que el caso de él se revise y que se le dé una salida. Señores, un anciano de 73 años de edad es tu responsabilidad y la mía. Y la verdad es que Gaspar Hernández tiene que superar en materia de educación todas estas situaciones. Él dice que la directora interina, que era una mujer, y es verdad que había un director interino de género femenino en Gaspar Hernández, ordenaron que él se fuera a su casa porque tenía mucha edad, parece, porque lo iban a desvincular. Entonces, dice él, ustedes van a ver, que en el interín que él estaba para su casa porque se lo ordenaron, entonces vino el pago por cheque y él no estaba. Y desde ahí, desde octubre hasta acá, no consigue que le entreguen su carta de vinculación y que en una ocasión se la entregaron, pero que se la entregaron mal, que no estaba bien. Nuestro interés no es crear ningún problema con educación, ni con el director de esa escuela, ni con el director del distrito. Yo no tengo el teléfono del director del distrito educativo de Gaspar Hernández, apenas es su nombre, lo he pasado 200 veces aquí por este programa, gratuitamente, cuando debería cobrar, porque educación tiene todos los cuartos del mundo y a quienes le conviene le paga. Pero mi interés, reitero, es que el director del distrito escuche a este anciano, que puede ser su padre o su abuelo, y le pongan atención, reciba al director en su despacho y disponga lo necesario, porque un anciano de 73 años de edad no merece una agresión de nadie. Miren las imágenes. Miren, yo duré 21 años en la escuela de joven arriba, trabajando 21 años, y ahora acabo de abogar la caja, me da una caja atraviada, que no puedo cobrar mis presentaciones. Yo quiero que me traigan mi cajita a como de lugar, porque yo la necesito, para cobrar mi chelito, yo no puedo trabajar allá, que después yo lo haga. ¿Quién es el director de la escuela? Juanito Flete. ¿Y qué le dice él? No, yo mandé un amigo, un profesor, porque como yo he pasado bailarra, mandé un profesor y ahora él es el profesor, que yo no podía ir a la escuela. ¿Él le dijo aprobar al profesor que usted no podía ir a la escuela? Que ni se hace cara a la escuela, porque yo diría, esto es procedimiento de justicia, para eso. Y entonces, ¿cómo es que la carta se la dan traviada? ¿Cómo así es? Ah, que me la puse en el año 19, y yo no me cancelaron en el año 19. A mí me cancelaron en octubre, tengo tres meses cancelado. Y él cree que no, y está equivocado, porque allá, cuando yo fui a la capital, yo fui a la capital. Es que no consiguen la fecha, porque para allá ya está legal, por ahí no. Entonces, la carta era la que vale. ¿Cuándo fue la última vez que usted cobró? Yo cobré, en septiembre yo cobré. En septiembre yo cobré, Michelito. Y ahora cobré la regalía. Quiere decir que allá en sí, esto es activo. Por eso me llenó el día este hombre, porque la juventud era la que vale. ¿Y cuando usted lo cancelaron, cómo lo cancelaron? ¿Qué le dijeron? Me cancelaron de esta manera. Usted no, usted no, no iba a la escuela, no firmaba, y usted está cancelado. Y ahí comenzó el conflicto. Pero de ahí para acá me pagan dos meses. ¿Y usted no iba a la escuela? No, porque me mandaban para mi casa de la casa. ¿Quién lo envió? La jefa de él. Hay una historia de distrito de Gaparellande, se llama Gengi, y él se llama Ojito Fleck. Entonces, Juanito, la de Gaparellande, y este es el distrito municipal en Gaparellande. Yo perteneco a Gaparellande. Entonces, ahí que tengo conflicto. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo ella? ¿Qué fue lo que ella ordenó, dice usted? No, ella le dijo a él, aquí delante de los hombres. Le dijo a ella, a él, mire, Juanito, ese viejito mando para la casa, que se viste todo esto para tener buena. Ya. Si se muere aquí, tengamos, si se muere aquí, tengamos responsabilidad. Ahí es todo lo que puede declarar. ¿Y qué edad tiene usted? 73. ¿Cómo es el nombre suyo? Antonio Ceballos. ¿Y usted no ha ido al director del distrito, que hay uno nuevo ahora, un nuevo director? ¿Usted no ha ido ahí? Yo no he ido porque el conflicto está. Entonces, el director, la que me hizo el lío fue la que estaba anterior. Ahora, no hay un director nuevo. Sí, pero quizás se trata de una confusión. ¿Por qué usted no va donde el director del distrito vaya? Que es seguro que lo va a recibir. Ahora, yo le dije, le dije, yo le dije a una amiga mía aquí, me voy a las 5 de la mañana, porque la carta original, o está en mi casa, o no tiene otro muchacho. ¿Original de cuándo lo nombraron? No, original. Original de la carta que me firmó. Ahora, él le dijo a mi hijo, al otro profesor, que llevara la carta original, para ir a arreglarla, pero que yo no podía llegar a la escuela. Pues yo voy a la escuela, le explico ahí, Juanito, porque tú me vas a hacer. Pero ustedes han tenido problemas. De ahí para acá. Pero, ¿qué tipo de problemas han discutido? No, porque yo le he dicho a él, que si yo pierdo mi dinero, que me lo gane, tengan una serie de problemas. Eso es todo lo que yo le he dicho. Sea con la justicia, o sea, con el consejo, yo estoy perdido. Yo estoy loca, viejo loco. Entonces, mi hijo, ya no hay que hacer. ¿Y le gustó, encontró la carta? Voy mañana a la tarde de eso. Voy a la tarde de eso, y ya estoy llamando a la esposa mía allá, que cuidado con el nombramiento, que no se lo entreguen a nadie. ¿Usted tiene el nombramiento también? Sí, sí. ¿Y nombramiento de hace 20 años? ¿Usted lo tiene gobierno? Sí, porque yo ahí está, está firme a la fecha y todo. Ok, ok. Yo estoy en el gobierno de Leonez, Fernández. Puente ahí para acá. Pues haga algo, vaya, vaya donde el director del distrito de Gaspar Hernández, que es el jefe de todos los centros escolares, explíquenle su situación y de seguro que él le va a buscar una salida. Mire, yo hablé con un amigo, y él me iba a llevar, pero me dijo que yo tenía que darles mil pesos. No, porque usted no tiene que, a usted nadie lo tiene que llevar, vaya donde el director del distrito, dígale, mire, yo fui donde un abogado, periodista, llama Fabio García, él lo va a ver esto que yo le estoy diciendo, y yo lo voy a pedir también. Y la orientación que me dio es que yo no necesito un abogado, sino que lo que yo necesito es que me entreguen mi carta y yo diligenciar mi prestación. Usted así no tiene que gastar dinero en abogado. Vaya allá, que de seguro que él lo va a recibir porque parece una buena persona, aunque yo no lo conozco. Vaya allá, vaya donde él. Usted no tiene que pedir que nadie lo lleve. Usted va a la dirección del distrito porque usted es un empleado de educación o un empleado de educación. Entonces usted le pide a él que lo reciba. Y de seguro que lo va a recibir, ¿por qué no? Claro que si usted no necesita pagarle a nadie ningún dinero para ver el director del distrito porque ese es posiblemente todavía su jefe porque usted sigue en educación. Le pagaron ahora salario de Navidad, que seguro la fracción, hasta el momento que lo separaron. Entonces, ¿cuánto le pagaron ahora de salario de Navidad? No, los 12 mil completos. Le pagaron los 12 mil completos y usted salió en octubre. Sí. Pues es posible que esos cheques estén por ahí porque no debían pagarle los 12 mil completos, sino la fracción de 10 meses, que es lo que dice la ley. Entonces vaya y hable con el director del distrito. Yo no lo conozco, pero lo veo siempre integrado a sus labores. Vaya, hable con él. ¿Dónde va a dar el papelito? Mire, yo no acostumbro a dar papeles porque es que yo no lo conozco a él. Dígale al director del distrito, vaya allá, dígale su problema. Él está mirando este video. Él lo está mirando, lo va a estar mirando, lo va a estar mirando cuando yo lo presente. Y yo le voy a pedir también públicamente que lo reciba. Y seguro que lo va a recibir porque no. Usted está aquí, son las 12 y 35 minutos, que es una hora que yo no recibo por persona porque es una hora de almuerzo. Y sin embargo yo hice una excepción y lo recibí, ¿verdad? Sí, sí. No se discuta, hable con él pacíficamente y de seguro que él también le va a resolver su situación. Hágalo así, hágalo así, llévese de mí.